al pueblo uniformado, que somos uno solo, para profundizar en el camino de la construcción de la suprema felicidad social, como nos lo mandó el padre libertador Simón Bolívar en su última proclama. Aquí estamos, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Zamora, el pueblo de todas las generaciones que lucharon, pelearon, resistieron y finalmente vencieron con nosotros para llegar a este momento, este camino de construcción de la unidad nacional, pero no de la unidad nacional como la concebían las élites, un pacto entre los grupos corporativos de la sociedad. Para nosotros la unidad nacional es la unidad del pueblo. Por eso, el lugar del gobierno revolucionario que preside el comandante presidente Hugo Chávez y el lugar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está en los pactos de las élites. Nuestro lugar está en el corazón y en el alma profunda del pueblo de Simón Bolívar. Eso nos lo ha enseñado Hugo Chávez. Y si nos mantenemos allí, si nos mantenemos en el corazón y en el alma de nuestro pueblo, del pueblo que sufre pero que lucha, del pueblo que construye, del pueblo que sufre pero celebra sus victorias, este encuentro, esta unión hoy de todo el pueblo, uniformado o no, será irreversible. Y ese es el mandato que el comandante presidente Hugo Chávez nos da todos los días y cada día. Y en este momento, donde nuestro líder, nuestro amigo, nuestro hermano y nuestro padre para algunos, Hugo Chávez está en un proceso de recuperación de su salud, queremos ratificárselo desde aquí. Y, comandante presidente Hugo Chávez, tanto pregón, tantas lecciones, tanta prédica, tiene su resultado. Aquí estamos, su gobierno revolucionario y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresándole nuestro pleno respaldo, nuestro acompañamiento, como compañeros y compañeras que somos de usted, comandante presidente Hugo Chávez, prestos a seguir profundizando el camino de la Revolución Bolivariana, bajo su liderazgo y bajo su mandato. En víspera del Bicentenario del 5 de julio, ya se siente el palpitar de nuestro pueblo, de nuestra Fuerza Armada, en las calles, en las plazas, en los cuarteles. Ya comenzó la conmemoración del nacimiento de la patria libre, de la patria soberana, de la República Venezolana, que es hoy República Bolivariana de Venezuela, en honor al Padre Libertador. Ya se siente la alegría de nuestro pueblo, que después de la consternación, una vez oído el mensaje a la nación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha convertido esa consternación en una bandera para la batalla y para las nuevas victorias, porque el pueblo venezolano es el pueblo que sabe vencer las dificultades. El pueblo venezolano es el pueblo que sabe crecerse frente a los dolores, porque es un pueblo que lleva en su sangre y en su alma el coraje, la dignidad y la interés de los libertadores de todo este continente. Y ese coraje y esa serenidad que usted, comandante presidente Hugo Chávez, nos ha enseñado a todos, a su gobierno, a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos han permitido transitar en estas últimas tres largas semanas en las que usted ha tenido que cumplir, como usted lo ha dicho, su principal tarea como revolucionario que tiene el día de hoy, curarse para seguir dirigiéndonos hacia la grandeza de la patria bolivariana. Esa es su principal tarea, comandante presidente. Y tenga la seguridad, tenga la seguridad que nosotros sabremos cumplir nuestra tarea de no dejar caer ninguna de las políticas que usted ha empujado con tanta fuerza para nuestro pueblo, para no dejar caer la moral, la disciplina y el carácter popular, antiimperialista y bolivariano de la Fuerza Armada Bolivariana que hoy tenemos al frente. Y que nos honra saludar, felicitar en este acto donde sus nuevos comandos naturales, los generales, las generalas, los almirantes, las almirantas, han ascendido el día de hoy. Y estos generales y generalas y almirantes y almirantas que hoy han ascendido, en términos generales, no son desconocidos para nuestro pueblo. Y ese es otro gran logro del presidente Hugo Chávez y de la revolución bolivariana. Todos esos generales y generales y almirantes y almirantas son conocidos por nuestros pescadores, por nuestros campesinos, por nuestros habitantes pobres, de las quebradas y de los cerros, porque los han visto allí con ellos, rescatando las tierras que son de los campesinos, acompañando a los hermanos indígenas en la recuperación de sus tierras, acompañando a los pescadores en su lucha histórica contra las retropescadoras, salvando y rescatando a nuestro pueblo de la tragedia natural y más allá de la tragedia social del capitalismo. Por eso, ustedes generales, generalas, almirantes y almirantas no son desconocidos para nuestro pueblo. Son ustedes generales y generalas y almirantes y almirantas, ahora sí, del pueblo de Simón Bolívar. Gracias a su comandante en jefe, Hugo Chávez. Gracias a la conciencia de nuestro pueblo. Gracias a la madurez y al espíritu patriótico de ustedes, compañeros, compatriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes tenían una potencia, una potencia que estaba en disposición de desbordarse para cubrir con amor a nuestro pueblo. Sin embargo, durante más o casi 200 años, con algunos paréntesis de esplendor que les permitió la historia, esa potencia había sido minimizada, represada y en algunos casos colocada en contra del pueblo venezolano. Hoy, 12 años después de la Revolución Bolivariana, 200 años después de su nacimiento como pueblo en armas, toda la potencia de ustedes, toda su potencia moral, toda su potencia ética, toda su potencia profesional, toda su potencia ética, toda su potencia humana, diríamos, está hoy volcada en amor para el pueblo de Venezuela.